De alguna manera quisiera agregar que pusiéramos en el ámbito de sus competencias para especificar bien a los gobernantes que se hagan cargo de lo que les compete. Dice, la Cámara de Diputados exhorta a los gobiernos de los estados de Aguascalientes, Durango, Guanajuato, Jalisco, México, Michoacán, Nayarit, Querétaro y Zacatecas y 155 municipios que los integran para que estas entidades ejerzan control y vigilancia de las descargas de aguas residuales de los ríos Lerma y Santiago en el ámbito de sus competencias en base en la recomendación para la prevención y control de la contaminación del agua de las congas del río Lerma y Santiago, emitida por la Procuraduría Federal de Protección del Ambiente. Nada más quisiera este detalle. Gracias, diputada Julieta.